La voltios 98% 7 aviso, altitud baja 0 7 armado 7 aviso, altitud baja 0 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 7 aviso, altitud baja 1 7 aviso, altitud baja 1 7 no lo cambiado a 1 7 aviso, altitud baja 1 1 dice 7 aviso, altitud baja 1 velocidad en tierra 1, batería 11.09, 96%. 7 aviso, altitud baja 1. 7 a 4. 7 aviso, altitud baja 1. 7 aviso, altitud baja 1. 7 aviso, altitud baja 2. 7 aviso, altitud baja 2. 7 a 5. 7 aviso, altitud baja 2. 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 7 aviso, altitud baja 1. 7 a 6. 1 dice 7 a.6, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10.93, 92%. 7 aviso, altitud baja 2. 7 aviso, altitud baja 1. 7 aviso, altitud baja 2. 7 a 7. 7 aviso, altitud baja 2. 7 aviso, altitud baja 2. 7 aviso, altitud baja 2 1 dice 7 a punto 7, altitud 2, velocidad en 10 a 0, batería 10.94, voltio 77% 7 a 8 7 aviso, altitud baja 1 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 7 aviso, altitud baja 2 7 a 3 7 aviso, altitud baja 2 7 aviso, altitud baja 2 1 dice 7 a punto 3, altitud 2, velocidad en 10 a 0, batería 10.80, voltio 83%, 7 a 4 7 aviso, altitud baja 1 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 7 aviso, altitud baja 2 7 a 5, 7 a 1, altitud baja 1, 7 a 1, altitud baja 2, 7 a 6, 1, dice 7 a 0, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 10.80, 78%. 7 a 1, 7 a 1, altitud baja 1, 7 a 1, altitud baja 1, 7 a 1, altitud baja 1, 1, dice 7 a 0,7, altitud 2, velocidad en tierra 1, batería 10.74, 4.73%, 7 a 8, 7 a 1, altitud baja 1, 7 a 3, 7 a 2, altitud baja 2, 7 a 6, 1, altitud baja 2, 1, dice 7 a 0,3, altitud 2, velocidad en tierra 1, batería 10.52, dat Whoa bye, 7 a 4 7 modo cambiado a loita 7 aviso, altitud baja a 1 7 aviso, altitud baja a 1 7 aviso, altitud baja a menos 1 7 modo cambiado a CI balaís 7 aviso, altitud baja a menos 1 7 a 1 7 desarmado Prearm GPS 1, not healthy